Hola, pues sí, sí depende del punto de vista de dónde lo ves. Si lo ves desde los grandes alcances que tuvo la educación, pues Vasconcelos es un héroe. O sea, sí logró lo que quería, lo que necesitaba en ese momento. Pero bueno, tampoco olvidemos que la educación es un mecanismo de colonización, de colonialismo, de aculturación. Y en ese sentido, pues Vasconcelos fue muy exitoso. Fue implementando el sistema educativo nacional en México. Pero si lo ves desde el lado de los pueblos indígenas, pues fue una forma de epistemicidio, de genocidio, del invisidio. Y eso es lo que no se habla cuando se habla de Vasconcelos. No se menciona todas estas consecuencias que sus políticas o las políticas implementadas por el gobierno en su administración de la SEP, pues fueron políticas genocidas. Entonces, pues sí, si lo ves desde el punto de vista de la alfabetización. Sí, claro que fue un éxito la alfabetización en la época de Vasconcelos. Por eso es tan importante en la educación, en la historia de la educación, para la gente que estudia pedagogía y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ese lado sí, pero desde el lado de los pueblos indígenas, de las lenguas indígenas, la política y el trabajo de Vasconcelos fue un golpe muy duro, un golpe directo y un golpe avasallador contra las lenguas indígenas. Y bueno, pues eso es lo que hay y muchas de las consecuencias que vivimos hoy en día con las lenguas indígenas tienen que ver con eso, con las políticas educativas de José Vasconcelos, que buscaban promover el español, buscaban alfabetizar, así se llamaba también, se llamaba castellanización. La campaña de castellanización implementada por Vasconcelos era básicamente eso, era el exterminio de las lenguas indígenas para imponer el español en todo el país, en todos los pueblos del país.